Este vídeo pertenece a una serie en la cual vamos a resolver un proyecto de la materia programación orientada a objetos en lenguaje sellar en Unity, apoyándonos en el material que me quedó de esa materia, los diagramas de clases y un poco de información extra que hay por ahí. En la tarjeta de la esquina y en la descripción te dejo la lista de reproducción por si quieres seguir la evolución de este proyecto y por qué no hacerlo también a la par mía. Ahora lo que vamos a ver es cuál fue el resultado, o sea, cómo fue la implementación de este proyecto en su momento, en esa materia, utilizando las herramientas que se utilizaron en ese momento. Aquí tengo, bueno, esto que estamos viendo es el diagrama de clases, lo estoy mostrando porque vamos a ver un pequeño detalle nomás, no lo vamos a ver en detalle ahora, solamente quería notar algo en relación al programa. Lo que vamos a usar es este programa llamado Faro. Faro 5 es el programa que utilizábamos y el lenguaje de programación que se usaba era Smalltalk, un lenguaje que aparentemente no se usa, que sobrevivió hasta esta altura por cuestiones culturales y tengo entendido o al menos nos explicaron en la materia que es el lenguaje como más puro que hay a nivel, o sea, en lo que respecta a programación orientada a objetos, es como que es la pureza máxima, por así decirlo. Algo raro que me pasó al intentar abrir estos archivos porque son, si se fijan, esto es el 2016, 2017, le di a doble clic, no me abría, no funcionaba el programa y de pronto se me dio por agarrar esta imagen, este archivo punto image y lo coloqué aquí, o sea, lo arrastré al ejecutable y ahí arrancó el programa y como que se me vino a la mente, se me vinieron a la mente unos recuerdos. De hecho, estas dos instrucciones que dejé seleccionadas en su momento es porque para ejecutar el programa lo que hay que hacer es seleccionar estas dos instrucciones, darle clic y ponerle do it. Ahora lo vamos a ver, ahora, 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 ahora vamos, esperen un momento, vamos a ver otra cosa ahora. ¿Qué le pasa? Esperen. Ya lo vamos a probar, esperen un momento que me gustaría mostrarles otra cosa del entorno de desarrollo. Esto es como, es el entorno de desarrollo, es como que aquí se dibujan las cosas, las ventanas, es como que todos son objetos. Y bueno, y la idea de programar un proyecto era crear como una carpeta aquí y empezar a definir las clases y por esto, por esta razón, es que quería mostrarles el tema del diagrama de clases. Si se fijan acá, acá están los nombres hormiga, hormiga móvil, exploradora, guerrera, obrera, reina. Fíjense que cada uno de estos elementos es una clase de programación. Si vamos al diagrama de clases noten este detalle. Aquí tenemos la clase hormiga, esta flecha que significa herencia y tenemos hormiga móvil y tenemos reina. Luego lo vamos a ver en detalle, pero básicamente lo que nos está diciendo esta herencia es que reina, por ejemplo, en una hormiga reina, es una hormiga y en consecuencia se va a comportar como otras hormigas. Eso es lo que se establece con la herencia, de la misma forma que con hormiga móvil. Una hormiga móvil, lo llamé de esta forma porque la reina siempre estaba en el hormiguero y no se veía, digamos, era como solo un concepto que estaba, la reina estaba, pero eran nada, simplemente unos viceros en memoria. Pero bueno, a nivel conceptual, a nivel de abstracción, uno puede pensar en el problema como que existe una reina y como que se está comportando de determinada manera y creo que, y bueno, la abstracción, al menos desde mi punto de vista, creo que es de las herramientas más poderosas que tenemos para resolver problemas. El hecho de que la reina no existe en realidad, pero uno puede pensar como que sí. Estoy editando este vídeo que acabo de grabar y ya que estamos mencionando el tema de abstracción, me gustaría mencionar que es que si vamos al caso, todo lo que vemos en un programa son en realidad unos y ceros que están en memoria, están interactuando con el procesador, el procesador realiza operaciones lógicas con esos unos y ceros, transformándolos en otros unos y ceros, enviándose a la placa de vídeo. La placa de vídeo transforma esa información en algo que pueda mostrarse por el monitor y resultando en lo que finalmente vemos en pantalla. Pero si vamos al caso, nada existe, por así decirlo, o sí. Ahí es que es un concepto muy extraño, ¿no? ¿Todo esto que estamos haciendo existe realmente? Uno puede pensar que sí y ahí es donde está la abstracción. El hecho mismo de pensar que las computadoras trabajan con unos y ceros es una capa de abstracción que se establece para desligarse de otros problemas. Si vamos al caso dentro de un microprocesador, no tenemos realmente unos y ceros, sino que lo que se maneja son niveles de voltaje eléctrico o de tensión. Y quizás el componente más abundante es el inversor lógico, que es un componente electrónico que se hace con el silicio y que su función sería invertir el valor de entrada. O sea, tiene dos patas, una entrada y una salida. Si nosotros en la salida ponemos 0 volts, por ejemplo, de voltaje, a la salida vamos a tener un cierto nivel de tensión que podría ser quizás 1,21 volts. Mientras que si ponemos 1 volt, a la salida tenemos 0 volts. O sea, nos invierte esa lógica. Ahora, desde el punto de vista de la programación y mientras estamos resolviendo problemas, todo eso, toda esa parte electrónica está en un nivel mucho más inferior. O sea, es como que se empiezan a establecer capas de abstracción que nos permiten olvidarnos de que todo eso está pasando realmente. Y simplemente pensar como que un voltaje, por ejemplo, de 0 o muy cercano al 0, lo podemos pensar como un 0 lógico, mientras que un voltaje muy cercano a 1,21 volts lo podemos pensar como un 1 lógico. O si se quiere, como verdadero y falso. Entonces, claro, de esa manera, ya cuando estamos escalando niveles de complejidad y estamos, por ejemplo, creando un programa Unity, no hace falta que pensemos o nos preocupemos por los problemas que puedan surgir en un nivel mucho más bajo, como podrían ser el procesador a nivel transistor. No hay que preocuparse por las corrientes que puedan circular o el efecto túnel que pueda haber dentro de un transistor, porque, claro, los transitores cada vez se van haciendo más pequeños y ya empieza a haber como una limitación física en la cual empiezan a haber efectos cuánticos. Todo eso como que queda enterrado en el bajo nivel debajo de las capas de abstracción. Y dije, claro, quería mencionar eso porque es que por eso es importante el tema de la abstracción, porque nos permite olvidarnos, dar por hecho un montón de cosas que ya se resuelven, que no son problema nuestro, por así decirlo, y construir soluciones encima de eso. Y bueno, a nivel práctico en este proyecto en sí, estas clases de programación las podemos pensar como que un mundo, por ejemplo, va a ser como el mundo, o sea, va a ser algo que realmente existe. Y un hormiguero es como si fuese un objeto dentro de ese mundo, ¿no? Y ahí tenemos la palabra objeto, de programación orientada a objetos. Tenemos objeto hormiguero, tenemos objeto hormigas, muchas hormigas, que son muchos objetos que derivan de una misma clase, o sea, se construyen a partir de la misma clase. Y tenemos un montón de objetos que se relacionan entre sí. Y bueno, esto lo podemos usar a nuestro favor, por ejemplo, al crear un modelo computacional para un hormiguero. Vamos a tratar de que este objeto se comporte lo más parecido a un hormiguero en la vida real. Y entonces de esa manera empezamos a pensar qué variables debería tener, qué funciones debería tener, cómo se relacionan con las hormigas, y esto es algo que se puede llevar tan lejos como se quiera, o tan lejos como se necesite. Quería mencionar eso y ahora vamos a seguir con el video y con la muestra del proyecto en lenguaje Smalltalk. Pero bueno, acá por ejemplo vemos la herencia, hormiga, tenemos debajo en la herencia tenemos reina, hormiga móvil, y debajo y heredando de hormiga móvil tenemos a las hormigas guerreras, obreras y exploradoras. Ahora, reteniendo esto en mente, fíjense aquí, tenemos hormiga, y como en el interior tenemos hormiga móvil, y tenemos reina en el mismo nivel jerárquico. Y dentro de hormiga móvil tenemos la clase exploradora, obrera y guerrera. Son clases de programación. Si se fijan aquí, hay la definición de la clase. Esto no tiene nada que ver cómo se hace en Unity, pero es interesante ver. Fíjense que aquí, por ejemplo, si yo quiero definir una exploradora, las variables que van a estar dentro de esas clases se definen aquí. Y esto es muy interesante porque acá se diferencia entre variables de instancia, que pertenecen a cada uno de los objetos, y tenemos por otro lado variables de clases, que es como unas variables que son comunes a todas las exploradoras, por así decirlo. No sé si he definido alguna variable de clase, estoy seguro que sí. A ver rápidamente si podemos chequear. No, bueno, no he definido ninguna variable de clase, pero tal vez en Unity lo hagamos. Y luego, noten esto, si nosotros seleccionamos una de las clases, en esta ventana acá tenemos las funciones, que las podemos dividir como en categorías. Aquí estarían todas las funciones, pero podemos dividirlas en métodos específicos, en inicializadores, como para crear los objetos y darles los valores iniciales, en modificadores y observadores, que serían los getters y los setters. Bueno, esto aquí está, este getColor en realidad debería estar en esta otra categoría. Esto no recuerdo si hacíamos clic derecho y añadíamos algo, o aquí añadíamos un método, no estoy seguro, no recuerdo cómo se hacía. Pero bueno, aquí fíjense que tenemos un buen punto de partida, porque tenemos las funciones, más o menos puedo recordar qué era lo que hacía cada una de las funciones y el problema está resuelto. Y bueno, vamos a probarlo, ya que estamos hablando de que el problema está resuelto. Esto de aquí es una ventana que se llamaba Playground, que era como una consola. Acá se pueden probar cosas. Yo no sé si esto forma parte del programa. Creo que esto era simplemente pruebas que hacía para ver cómo se veía el resultado. Uno puede hacerle clic derecho a una instrucción y ejecutarla, o ejecutar un conjunto de instrucciones y ver lo que ocurre. Este video lo vamos a terminar acá y en el siguiente vamos a darle a Play a esta simulación. Lo voy a dejar en la pantalla final. Nos vemos en la próxima.